En un viaje que hiciera barranquilla Conocí una linda colombiana Te quedé con las ganas de casarme con esta chiquilla En un viaje que hiciera barranquilla Conocí una linda colombiana Te quedé con las ganas de casarme con esta chiquilla ¡Ay hombre! ¡Pamparito! ¡Pamparito! Ya lo iré a ser negrito Tu parás y tu hijo ¡Pamparito! ¡Pamparito! Te quería conmigo, perdona Y te va a cantar ¡Pamparito! ¡Pamparito! Te estás besando, te estás buscando Con la Colombia, te estás esperando Porque yo pensaba que eso la traba ¡Pamparito! 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 ¡Pamparito!